...que vive alrededor de la envidia, la comida por la envidia. La envidia puede ser aprendida, puede venir de complejos, puede venir de mandatos familiares, de personas que suelen compararse con otros. Definitivamente son personas con baja autoestima, son personas que en algún momento se han victimizado también y entonces ya sea porque han padecido una enfermedad crónica o porque de alguna manera no se dan un lugar, no tienen un lugar. Ya estamos en Facebook Live, o sea, vamos a ver si ya de verdad está la imagen. Y bueno, qué pena que hayan pasado 12 minutos del programa sin tener la imagen, pero teníamos un problemita técnico y estaba pues con problemas. Bueno, si ahí tenemos ya personas que se están conectando, muchas gracias de verdad. A veces cuando nos acostumbramos, digamos, a esta posibilidad de compartir con ustedes a través de la cámara, pues se hace extraño, aun y cuando la radio, la mayor cantidad de personas están escuchándonos en carretera o en las oficinas o en la casa o qué sé yo, a través del aparatito. Tenemos muchas personas que también lo hacen por redes, entonces esta posibilidad pues es linda. O sea, ya estamos en línea, así que ahí están las personas conectándose. Excelente. ¿Ya usted compartió? Y logré compartirlo en la página también por primera vez. Muy bien, me parece muy bien. Ok. Existe quizás algún momento en el proceso de duelo también en donde en este momento de adaptación podríamos decir, ay, no puedo ver a la gente en pareja porque vieras qué daño me hace. Extraño lo que antes viví y esta decisión me hace ver una nueva realidad y eso, o personas que han tenido una pérdida, por ejemplo, de un bebé y tal, es como qué tiene de lindo, ¿verdad? Y envidio o añoro, ¿verdad? Casi siempre. Y esa, digamos, no es una envidia permanente. El envidioso realmente ha llegado a un lugar muy oscuro del corazón. Ha tragado tanto, tanto, tanto. Y yo les digo, no voy a entrar en un tema espiritual ni mucho menos, pero yo digo que es tan oscuro como alguien que se menciona que podría tener cachos y cola, ¿verdad? Es como ver el mero mero. O sea, es realmente un sentimiento tan sombrío y tan destructor que es esa persona que hace chisme en una oficina, es esa persona que vos pones una reunión y bloquea, sabotea, dice que no a todo. Bueno, es que el envidioso, el envidioso, lo que es mentira, lo que es mentira, lo hace verdad. Y la verdad la hace mentira. La hace mentira. Porque de eso se trata el juego, ¿verdad? La diversa. Exactamente. Lo hace a su conveniencia para destruir. Hay niveles de envidiosos, por ejemplo, hay niveles de envidia. Podemos tener un momento en la vida donde alguna circunstancia nos colocó, digamos, en una postura un poco amargada o un poco, no sé, negativa frente a la vida en general y sentir esta emoción, este sentimiento y que antes no estuviera. Sí, puede haber un momento de debilidad emocional en la que podemos flaquear y manejarlo de esa manera y pasar y arrepentirnos, ¿verdad? Y no hacerlo nunca más. Como les digo, puede estar presente muy frecuentemente en los procesos de duelo. Sin embargo, el que envidia y aprendió a envidiar y se nutre de eso, lo hace constantemente y lo ha hecho un sentimiento parte de su kit de emociones. Ahora está más en el subconsciente, ¿verdad, Maricruz? O sea, no es tan consciente, no es tan consciente y por eso inmediatamente busca bloquearse, ¿verdad? Y por eso cuando decís, pero qué envidiosa o qué envidioso, no, jamás. No, no, te voy a explicar, ¿verdad? Siempre busca como racionalizar. Una razón. Sí, yo les traía un cuento. Dicen que había una señora que todas las mañanas miraba por la ventana a la vecina del frente. O como les digo, esto se da también entre vecinos, ¿verdad? Porque, uy, esta se compró el carro, o está más flaca, o pintó el techo, o qué sé yo. Y entonces dice, mira, hoy no lavó, hoy solo lavó la ropa del marido. Bueno, al día siguiente, mira, bueno, ya era hora que pusiera las sábanas, porque qué mujer más cochina. Bueno, y así, hasta que por ahí del quinto día, le dice, ah, mira, le dice al esposo, hoy lavo todo. Hoy, guau, le dice, no, hoy yo limpié la ventana. Y es que justamente es cuando nosotros cambiamos la forma en que miramos al otro, porque muchas veces el otro es un espejo de nosotros mismos. Y entonces, cuando nos sentimos tan incómodos por los logros de los demás, el éxito del otro, es cuando nosotros buscamos tirarnos o traernos esa persona al suelo. ¿Para qué? Para equilibrarnos. Es como el mal de muchos, consuelo de todos, ¿verdad? Sí, sí, es bajarle, bajarle, bajarlo a, o sea, yo supuestamente en teoría, entre comillas, subo un escalón y a él lo bajo dos o tres. Y entonces, de alguna forma, estoy equiparado. Exactamente, y vive justamente desde esa necesidad de no querer que el otro avance, sin darse cuenta, es tan venenoso que la persona realmente se autodestruye, se amarga, explota. Esto puede producir enfermedades, síntomas muy feos. Eso te iba a decir, una persona tan internamente, tan llena de emociones negativas y estar constantemente, no sintiéndose plena con su propia vida, tiene que enfermar a esta persona mentalmente, emocionalmente y físicamente. Claro, y recordemos que la persona envidiosa va calando en su propia autoestima. Y recordemos que nuestra autoestima tiene que ver con nuestra toma de decisiones. Entonces, es un círculo vicioso, porque al final de cuentas tomas malas decisiones y todo lo que vos querías de reconocimiento, de admiración, de sentirte especial, terminas saboteándolo en sí mismo, en el mismo acto envidioso, en la misma propagación de ese veneno. Y al final son descubiertos, al final nadie quiere estar cerca de una persona con estas características de personalidad, con estos sentimientos en su personalidad. Sí, dijiste descubierto, lo maravilloso sería, a ver, de qué manera hacemos esto más consciente, ¿verdad? En unas semanas vamos a hablar sobre el autoengaño, que es un tema también maravilloso e importante. Pero aquí viene también un poco esto antes de que hablemos del autoengaño en unas, creo que son dos semanas. La persona no se autorreconoce, digamos, como una persona envidiosa. Exacto, nada más. Pero de alguna forma hay algo que nos puede como tocar a una alerta y decir, no, en verdad, yo no me siento feliz por los logros de mi hermana, inclusive. O sea, de una persona que esté tan cerca, porque si es alguien que uno ni conoce, al menos no es que va a ser jamás justificable. Pero una cosa tan cercana al cariño o al amor de alguien como un familiar o algo así, y que aún así se sienta la envidia. Yo me imagino que hace un rato te preguntaba si había niveles, o sea, niveles de envidiosos y de envidia. ¿Se puede hacer algo? ¿Puedo reconocerme realmente? Yo creo que los sentimientos los podemos vivir poquito, más o menos, o mucho. O sea, claramente sí hay niveles, ¿verdad? Y también hay niveles de destrucción. Pero la envidia es envidia. O sea, no hay una envidia sana. No hay una manera de ser un envidioso constructivo. O sea, siempre la envidia va a destruir. Y el reconocimiento, yo sí me gusta pensar que todos tenemos un espacio y un momento de reflexión en donde podemos decir, ¿qué es esto tan horrible? Y yo creo que en muchas ocasiones… Como detenernos. Exacto. Y en muchas ocasiones el poder conversar esto en una terapia y tener ese espacio, que es un espacio bajo sigilo, por ejemplo, nos puede ayudar a crecer un montón. O sea, los celos pueden ser parte de esa envidia. O sea, hay tantas emociones incluidas y al hacer un proceso, poder reconocer que estás siendo envidioso. Sí, yo digo que el sentimiento y esta reacción que tenemos, digamos, de la envidia que podemos sentir, tal vez es, obviamente, no consciente en el momento en que tenemos ese sentir. Pero, a ver, de verdad, ¿cómo no? Yo no voy a poder hacer un alto y decir, no, es que yo soy envidiosa. Yo sí soy. O sea, yo puedo no aceptarlo. No voy a andar por el mundo propagando que soy una mujer envidiosa. Claro. Pero, o un hombre envidioso. Pero yo creo que sí, sí, en este interés, inquietud y deseos de crecer como personas, yo creo que sí podemos hacer. Es como cuando hablamos de la criticona, ¿te acuerdas? Y de la, ¿cómo era que se llamaba aquella? Aquel título que le puse. Ay, Dios, ¿cómo era? La mujer jodona. No, no, ¿cómo era? Sí, sí, sí. La capa, no me acuerdo. No, esa era fuera capa, que eso era para las mujeres, que eran mujeres reales. No, no, eso fue que cuando hablamos como de las mujeres que eran incómodas, que eran muy majaderas, muy necias. Serenecia. Serenecia, yo. Algo así era. Algo así era. Ya ni me acuerdo. Yo, yo todas las semanas me reviento el coco con los títulos. Pero, este, yo sí creo que tiene que existir esta, esta, este momento de reflexión, en donde yo puedo escuchar un programa como este, por ejemplo, y reconocer, reconocer ciertas características. Es tan interesante de dónde surge este sentimiento, porque si logramos reflexionar esta noche, ¿de dónde viene el envidioso? Viene del no puedo. O sea, el no puedo genera esa comparación. Yo no puedo, ¿y por qué aquella sí? Sí. Entonces, el no puedo va a la comparación. La comparación muchas veces busca un séquito de gente y vos, vos has ido a hacer eso que Silvia hace. O vos, y vos, y vos cómo encontraste tal cosa y cómo lo hiciste. Y es para regar veneno y hacer un equipo supuestamente de apoyo, de desprestigio del exitoso o del éxito que tuviste en X o Y situación. Eso es parte importante del criticón, obviamente. Necesita una. Claro, un grupo. Necesita un público. Un público. Necesita poder contagiar a otros de su propio asunto. Y ahí, justamente, es donde empiezas a descalificar. La descalificación, cuando estamos frente a alguien que critica, frente a alguien que descalifica, frente a alguien que tiene miradas, que no logras leer con claridad, que hace muecas, que evade la propuesta que haces y lo hace con frecuencia, estamos frente a un envidioso. Ahora, ¿cómo actuar frente a un envidioso? ¿Se le enfrenta? ¿Se le obvia la actitud, el comentario? ¿Cómo hacemos? ¿Cuál es la manera, digamos, de salir bien parados del tema? Porque yo creo que decir que no nos afecta del todo, yo no sé si se puede. Yo aquí diría, y voy a ser radical en esto, y ustedes saben que me encanta negociar. La negociación es parte de mi trabajo diario. Sin embargo, cuando estás frente a un envidioso, yo le diría, aléjese. No hay nada que negociar con una persona que tiene eso con respecto a vos. Simple y sencillamente, tome distancia emocional. Ni siquiera decirle. O sea, decirle, mira. No lo va a reconocer. No tiene sentido. Estás perdiendo saliva, tiempo, respiración, contacto físico. Y un desgaste. Y más bien, como todo lo tergiversan, entonces, en el momento en que vos intentas negociar, a ver qué pasó, o sea, yo dije esto, lo manejaste de esta manera. Ya, verdad, sin decirle, me tenés envidia. Simplemente quiero que me digas cuál es tu rollo. Te va a decir jamás cómo se te ocurre. Absolutamente, o sea, va a dar media vuelta y va a ir a decirle al séquito que le escucha, porque recordemos que uno presta oreja también, vieran lo que me acaba de decir. Acaba de decir tal y tal y tal cosa. Entonces, va a tergiversar. Y cuidado, más bien, es la otra la que la envidia a ella. Pero, por supuesto, le va a dar vuelta a la tortilla definitivo. Entonces, lo primero es alejarse. Que también es manipulación, entonces. Completamente. Hay que alejarse con amor, hay que alejarse con dignidad, hay que alejarse con respeto, hay que mantener la estima, porque de repente venís toda contenta. Me decía un día una persona, Mari, yo llegué tan contenta a ese evento, vestida con algo que le había hecho su mamá. Y una persona le dijo, ¿y de qué se trata tu disfraz? En serio. En serio. Y estoy hablándoles no de adolescentes, no les estoy hablando de niñas pequeñitas, les estoy hablando de adultas. ¿Y de qué se trata ese disfraz? ¿De qué se trata eso que andas puesto? ¿Ok? Sí. He escuchado personas decirle a otras, mira, y vos nunca te despeinas, nunca se te mueve el maquillaje, ni te dejas de poner cosas. ¿Verdad? Y no como un tema de admiración, sino como, ¡qué colerón! ¿Por qué tendrá tanta cosa esta mujer? ¿O por qué no se le para un pelo? ¿O por qué no le sale la raíz? ¿O por qué? ¿Verdad? Y de verdad, y de alguna manera abiertamente casi que te dicen, mira, me caes regorda, porque haces deporte, porque sos sana, porque sos un fruto, un árbol lleno de frutos. Y entonces, eso, lamentablemente a las personas que practican estos sentimientos, y como decías, en forma inconsciente, no han estado claros, lo sienten, lo viven, y lo andan regando por el mundo. Lo lamentable es que hay personas que enganchan y se nutren de esa misma situación. Bueno, lo que hablabas del público, de la turba que necesitan para que su envidia, obviamente, siembre una semillita y tenga una reacción en la línea que esperan, sea negativa, sea de crítica, sea de asombro, de lo que fuera negativo, ¿verdad? Hacia la persona envidiada, es muy importante. O sea, la persona envidiosa, solita, solita, se muerde sola, ¿verdad? O sea, de todas maneras se muerden solas, pero si se muerde sola y tiene quien le aplauda, creo que es esta... Es que volvemos a lo mismo. El mero, mero cachudo quiso ser Dios. Quiso ser Dios y miren lo que pasó, miren lo que terminó. Entonces, es algo realmente tan oscuro, tan horrible, que la propia persona envidiosa se autodestruye al final de cuentas o destruye a quien le dé pelota. Ahora, el ser humano tiene este morbo de escuchar, ¿verdad? De escuchar, de prestarle oídos a alguna tontera que diga alguien sobre otra persona, sea para descalificar o sea para criticar o sea para lo que sea, para señalar un error inventado o no, lo que decíamos hace un rato. La mentira se hace verdad y la verdad se hace mentira. Esa es la especialidad que tiene una persona envidiosa. Está en el ser humano escuchar estas cosas. O sea, tenemos ese morbo. Porque yo, por ejemplo, pensaría, si yo estoy escuchando a todas luces veneno saliendo de la boca de alguien, o sea, algo, yo lo primero que pienso es si esta está diciendo esto de esta otra, dentro de cinco minutos yo voy a darme la espalda y va a estar diciendo lo mismo o peor mío a la que sigue en la fila. Y sin ningún sentido. Yo creo que es una mezcla entre envidia, entre chisme, entre manipulación. Manipulación, mentira. Exactamente. Es un combo, ¿verdad? Por eso les digo, es el mero mero. Exacto. Pero entonces me encanta, me encanta el comentario que haces y siempre digo que Silvia y yo estamos conectadas, nosotras no nos ponemos de acuerdo. No. Y ella siempre se adelanta, ¿verdad? Y es que justamente así es como habla el envidioso. ¿Ustedes saben cómo es el vocabulario del envidioso? No, a ver, ¿cómo? Es, tiene una entonación, levanta la ceja, ¿verdad? Bueno, si tiene botox, levantará lo que puede. Eso sonó como un comentario envidioso. Exacto, por eso lo dije. Hace una cierta entonación y es como burlonzona la entonación, ¿verdad? Es como, y ese, y esa, y esa ropa que andas hoy, ¿de qué se trata? Y esa nariz, ¿desde cuándo? Y eso, ¿desde cuándo vos aquí y allá, verdad? Te hace esa expresión. Esto cuando es frontal. Ahora, hay mucha gente. Ah, no, hace mueca. Siempre la envidia. Cuando está contándole al séquito de gente, va a haber mueca. No es como esa conversación rica y sabrosa, natural, sino que va a haber una mueca implícita. Es una mueca burlona, es una mueca que quiere llevar un poquito de chiste. Y justamente la burla es lo que evoca esa inseguridad, ¿verdad? La expresión, la burla es la expresión de esa inseguridad. No, pero la pregunta que te iba a hacer es, hay envidiosos, por ejemplo, voy a decir una barbaridad, no sé si tiene sentido lo que voy a decir. Hay envidiosos poco valientes, envidiosos cobardes, por decirle de alguna manera. O sea, que no te lo van a decir de frente a vos, pero sí se nutre de esta turba que le escucha. Entonces, tal vez nunca, o sea, va a verte de arriba abajo y va a carcomerse su cerebro y toda la cuestión. Pero hay mueca. O sea, de alguna manera hay una vibración, hay una energía que vos la percibís. O sea, que desde que llegaste, ya aquel semblante de aquella persona le cambió. O sea, ya es como, uf. Aunque no te lo diga. Exacto. O sea, pero su expresión corporal. Y yo les traía un cuento que es el cuento de la serpiente y la luciérnaga. Se lo saben. Se lo sabes. Sí, pero de ustedes cuéntelo. Le pregunta la luciérnaga a la serpiente, ¿pertenezco yo a tu cadena alimenticia? No. No. ¿Por qué me querés comer? Y la serpiente le contesta, porque no soporto verte brillar. Si hemos entendido este cuentito, hemos entendido de qué se trata la envidia. Es no soportar el éxito del otro. Me nutro del colerón que eso me da. Y como no creo que puedo, por eso se habla de que la envidia es una persona con muy baja autoestima. Claro. Como en el fondo sé que no puedo ser voz y claramente nadie es nadie. Sí, nadie es más que el que es cada quien. Más bonita, menos bonita, más gorda, más flaca, más alta, más baja, más inteligente, menos inteligente. Pero nadie es igual a nadie. Y esa es la maravilla de existir. Entonces, no se vale la comparación. Yo creo que eso a veces en la familia, lo hemos hablado, los papás a veces se estimulan esas comparaciones. Y eso genera envidias entre hermanos. Los papás. Uy, quedémonos ahí, quedémonos ahí, quedémonos ahí. Quédémonos ahí porque eso sí estuvo súper, o sea, en el clavo de lo que quiero que sigamos hablando después de la pausa. Porque sí, definitivamente, y si queremos tocar mentes y personas, y usted es padre de familia, siento que esto que acaba de decir Maricruz es muy importante porque, sin duda alguna, sin muchas veces darnos cuenta, podemos generar esta emoción en nuestros propios hijos. Vamos a hacer una pausa. Recuerden el número del WhatsApp, 89014747. Si usted tiene alguna historia que compartir o lo que usted quiera, recuerden que es bien importante para nosotros este esfuerzo de estar aquí en vivo a las 9 y qué, 33 de la noche, casi 34 de la noche, y que usted comparta con nosotros si nos está escuchando y también por el Facebook Live. Hacemos esta pequeñita pausa, pero en unos minutitos ya regresamos. Como dice Silvia, hacemos una pausa y ya regresamos. En Teletica Radio, nuestra misión es informarle, entretenerle, formarle y hasta motivarle. Por eso, permítanos invitarle a sintonizar todos los sábados a las 10 de la mañana. Un programa que le ayudará a ser feliz y vivir mejor. Somos Marcelo Castro y Arturo Álvarez del programa Hoy toca ser feliz. Recuerde escucharnos todos los sábados a las 10 de la mañana. Saludos amigos de Teletica Radio 91.5 FM, soy Rafa Cambronero del programa El Salsómetro. Sí, el mismo que les acompaña este y todos los sábados con mucha salsa, información, discografía, y vamos a compartir esta pasión por la salsa. Aprendamos y hagamos cultura. Ya lo saben, aquí en Teletica Radio, El Salsómetro. El Salsómetro, todos los sábados por Teletica Radio. Hay una parte del mundo donde el fútbol reúne a todas las estrellas. Un lugar del planeta en donde todos hablan el mismo idioma. Donde no hay fronteras y en el que no hace falta luz. Porque las estrellas iluminan todo a su alrededor. La Liga Española 2018-2019, con su luminaria, sus goles, su talento, y su fútbol al más alto nivel. Vívala y disfrútela de principio a fin, solo en Teletica Radio. Te invitan Fruta Internacional, Colono Construcción, Repuestos Gigante, Goyo, Solo Bueno, Antifludes Más, Instacredit y La Guacamaya. Que usted viva en un mundo más seguro. Que tenga mayores y mejores herramientas para protegerse de la delincuencia. Y por qué no, que conozca más sobre el quehacer del OIJ. Eso es lo que pretende nuestro programa OIJ a tu servicio. Un espacio en el que usted es la persona más importante. OIJ a tu servicio, todos los sábados a las 9 de la mañana por 91.5 FM Teletica Radio. Le esperamos. De lunes a viernes, con Hoy en el Deporte, podés pasar de un estadio de fútbol a la Fórmula 1, deteniéndonos en un emocionante partido de baloncesto. Todas las disciplinas deportivas pasan por Hoy en el Deporte. Recordá, de lunes a viernes, de 5 y 30 a 7 de la noche, el licenciado Mario Segura Vargas, junto a su equipo de periodistas, te informarán de la manera más completa todo el acontecer deportivo nacional e internacional. Te esperamos en Hoy en el Deporte. Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Rodolfo González y quiero invitarlos a que escuchen Siete Días Radio, el programa dedicado al periodismo interpretativo, el cual va más allá de la simple descripción de hechos. Apunta más bien al análisis de causas, consecuencias y proyecciones. Siete Días Radio, de lunes a viernes, a las 11 de la mañana, por Teletica Radio, 91.5 FM. Seguimos conversando. Después de la pausa tenemos más de Como Dice Silvia, por Teletica Radio. Estoy enfermo de amor, no sé qué hacer, ese vestido negro que te... ¡Ay, qué rico que está esta música, Esteban! ¡Esteban! No, no, aquí nos ponen, aquí nos ponen... Es para dar envidia, Silvia. Nos pone música muy, pero muy, muy de moda y muy rica para que podamos disfrutar de este tiempo que compartimos con ustedes. Vamos a comenzar a saludar a las personas que están en línea. Tenemos a Pablo Bermúdez, Ana Isabela Aguilar Argueda dice felicidades por el programa. Mayela Solís, saludos a las dos, bendiciones. Lidia Méndez también nos saluda, Iván Espinosa. Katy dice, amo ese tema muchas veces solo por estar en una familia y tener un papá. Eres el blanco de familiares que no lo tienen. Ve que increíble, ¿verdad? O sea, cosas tan puestas que te tocó de esta manera y a otra familia le tocó a otra niña o a un muchacho, lo que sea, le tocó de otra manera. Y sí, definitivamente, una situación como esta puede despertar en una persona envidiosa esta emoción, este sentimiento. Pero en otra puede ser que no. Exacto, o en el divorcio cuando se vuelven a casar alguno de los dos con alguien, con hijos. Y esos hijos viven con el papá de estos otros hijos. Y entonces ahí se empiezan a dar esas envidias. Vamos ya a retomar ahorita, pero voy a seguir saludando a las personas que nos están escribiendo, donde quedamos con lo del tema de los padres, porque sí creo que es muy importante retomarlo. Tenemos a Marina Castañeda, también a Marielly de Los Ángeles, Sonra Soncire Espinosa. Alex Góngora dice, hola desde Tampico, México. Uy, qué delicia, un buen tequila con unas que, no sé qué le puedo decir. Ay, no, yo no puedo comer nada de esas cosas ahora. Unas enchiladas, qué rico. Mayra Tijerino dice, hola, Tica también, Lorena Vázquez, Elizabeth Salazar, Nino Osorio dice, es una enfermedad del corazón, ¿sí o no? Sí. Sí. Sí, es un corazón enfermo definitivamente. Es un corazón enfermo muy oscuro, muy sombrío, muy suspicaz, que está dispuesto al ataque, a morder sin piedad. Busca la destrucción definitivamente y destruye y hace daño. Amanda Velázquez, ay, un besito, Amanda. Shirley Araya, Dixon Mejías dice, bueno, ha sido un comentario que no viene al caso porque no estamos en esa línea del programa. Shirley Araya dice, saludos chicas, buen tema. A ver, sí, bueno, sí, hay que ubicarse. Carmen Salas nos saluda, David José dice, saludos a, no sé, saludos a, no sé qué cosa, donde quiera que esté, Rebeca Solano también. También, sí, bueno, las mismas personas que están dentro de nuestra Facebook Live le piden a la persona que hizo un comentario que nada que ver, dice, respete, por favor, este programa nada tiene que ver con ese tema. Sí, estamos en un programa de crecimiento, en un programa en donde queremos precisamente ser mejores personas. Entonces, esa es la línea de como dice Silvia. Nirladi también nos saluda. Sandra Arce dice, excelente programa, saludos desde Houston. Nati Jenkins, Víctor Solís, Patricia Céspedes, dice, saludos desde Colombia, existen envidiosos que quieren destruirte, el narcisista, ¿qué tan envidioso es? Nos pregunta esto Jonathan, desde Colombia. El narcisista, acuérdense que no puede ver al otro, el narcisista se ve a sí mismo en el otro. Entonces, podría ser que se nutre más bien del otro y eso es lo que causa destrucción en una relación con un narcisista. Pero el caso del envidioso es que el envidioso sí ve al otro y quiere ser el otro. El narcisista no ve al otro, por eso es cero empático. Entonces, más bien el sentimiento puede estar claramente en un narcisista, pero no podríamos… O sea, puede haber un narcisista envidioso. Exacto, exacto, pero no podemos… pero más bien el narcisista tiende a absorber las energías del otro. Shirley dice, Araya, saludos con el corazón. Ay, qué linda, mi amor, muchas gracias. Will Maldonado dice, saludos desde New York, estamos con Teletica. Guillermo Angulo, saludos desde Limón. Vamos a retomar el tema de los padres, me parece importante. Recordemos que como papás tenemos dos misiones básicas que son supervisar y apoyar a nuestros hijos. Cuando hay más de un hijo o bien cuando es un hijo único y lo comparamos con alguno de los papás o bien entre ellos se comparan. Entre los hijos. Los hijos comparan a los hijos. Mira, ¿por qué vos no ves a tu hermano? ¿Qué deportista que es? Sí. Mira, ¿por qué? Vos sos una desordenada. Qué chapa que sos. No te pareces a tu hermana. Exacto, qué chapa que sos con las direcciones. ¿Cómo es posible? Bueno, no, mejor vos, vení, ayudanos con la dirección acá. O sea, son cosas tan sutiles. Ay, a vos siempre se te caen las cosas. Mira a tu hermana o a tu hermano qué bien que hace todo. Mira, ¿por qué no sos como tal? Eso hiere y daña al corazón porque no podemos educar, no podemos formar a un ser humano que tal vez la intención sea informarlo y motivarlo. Bueno, señoras y señores, de esa manera no se forma ni se informa ni se educa a absolutamente nadie. Cada uno de sus hijos son como los dedos de una mano. Sí, hay que formarlos para ser únicos y aceptarse. Y aceptarse. Porque esa es la clave, ¿verdad? De poder realmente reconocer y poder nosotros darnos cuenta de que todos los sentimientos son válidos. Pero cuando eso lo llevas a relaciones y eso destruye y te destruye, necesitas administrar esa emoción y tratar no de reprimirla, sino de controlarla. O sea, el alegrarme por el logro del otro es un corazón sano definitivamente. Los límites entran a jugar un juego importante en este sentimiento. Nosotros tenemos que saber decir esto sí y esto no. Y cuando se trata de educar a los hijos también. ¿Ok? Cuando se dan pleitos... ¿Los límites en qué sentido, Mario? Pleitos entre ellos, por ejemplo, los papás tienden a ir al menor y decirle al mayor... Yo, bueno, en la crianza. Claro, da el ejemplo, ¿verdad? Yo creo que ser justo como papá y mamá es poder observar y conocer a nuestros hijos y saber qué es lo que cada uno necesita y lo que cada uno requiere. Cuando nosotros nos involucramos, yo siempre digo, en problemas de pareja los hijos no se meten. Y en problemas entre hermanos los papás no se meten. Mientras no corra sangre. Esa es una regla de oro. Esa es una regla de oro. Mientras no corra sangre, vean ustedes cómo lo resuelven. Pero si nosotros, con solo una mirada, aunque se estén peleando el cepillo de dientes o la pasta, si están en esas y la mamá o el papá observa a uno o al otro, eso marcó a ese hijo. Es tan sutil porque recuerden que nosotros tal vez tenemos más afinidades, más empatía con la forma de ser de un hijo que en otro y no tiene nada que ver necesariamente con el amor. Pero eso genera corazones envidiosos. Y es desde el lugar desde donde nosotros podemos aprender empatía, solidaridad, asumirnos, autoestima, tener ese yo capaz del día de mañana tomar decisiones verdaderas, eficientes y asertivas para nuestra vida. Yo te iba a comentar antes de irnos a la pausa que un envidioso también está muy exento, muy falto de gratitud porque no está en gratitud con lo que tiene. No se siente agradecido con lo que tiene, con lo que es. Nada suficiente, nada suficiente, o sea el tope primero porque la meta no es de él, él está observando al otro que es un otro, nunca la va a alcanzar porque aunque yo quiera tener el mismo collar que tiene Silvia, a mí no se me va a ver igual porque mi cuello es de una manera, mi pecho es de una manera y eso es lo que corre verdad. Quiero ser como aquella persona, pero no por admiración, sino porque quiero ser esa persona y eso es imposible porque cada uno es cada uno y cada persona es única e irrepetible. Ok, ¿cómo actuamos entonces frente a una persona que nos envidia o inclusive hablándole a las personas que si estamos hablando y están siendo conscientes y son honestos y tienen madurez y son personas que de verdad quieren hacer un cambio en su vida y se reconocen como una persona envidiosa? O sea, ¿qué les podemos decir? ¿Cómo podemos reaccionar y actuar? Si sea una postura voy a hacer preguntas para ambos lados, entonces una pregunta clave puede ser, ¿sabes poner límites? ¿Te cuesta poner límites? ¿Sabes decir sí y no? Que son dos preguntas claves y dos respuestas claves. ¿Qué tienen que ver los límites, digamos en esto? O sea, ¿sabes poner límites? Y no es que no, digo, lo estoy compartiendo, lo que pasa es que quiero que quede claro para que sepan por dónde va la pregunta. O sea, ¿sabes poner límites y autolímites? O sea, yo ponerle un límite a una persona que me está… Sé que esto sí y esto no, ¿verdad? Sé que admirar a una persona es lo que es importante para mí y para la otra persona y que envidiarla o querer ser la otra persona, eso no está… Exactamente. Exactamente. No está bien. No es lo correcto. Podrá ser muy en el subconsciente y todo lo que sea, pero perdón, si yo estoy sintiendo feo porque otra persona está teniendo éxito o porque está haciendo este algo que yo no puedo hacer o porque es físicamente una forma diferente a la que yo soy, ni que fuéramos tontos, perdón, pero tenemos que darnos cuenta. Estamos en un no, o sea, definitivamente. O bien yo sé poner límites, o sea, de repente contar que fuiste a este mega viaje y que te gastaste esta mega plata y que… ¿verdad? Y la situación de repente país va para otro lado de la empatía. O sea, pues a ver, será ese lugar, recordemos que un límite tiene tres variables, el tiempo, el espacio y la legalidad, tel. El tiempo es cuándo, el espacio es dónde y la legalidad es cómo, cuándo, dónde y cómo contar las cosas. Y yo diría, ¿y a quién? ¿Cuándo, dónde? ¿Cómo y a quién? Sí, y en este tema muy importante, ¿a quién? Ajá, ¿verdad? ¿Tienes ese cuidado? O sea, sabes contar lo que contás. Ay, tengo un marido que no sabes la belleza. Bueno, cuídate porque, ¿verdad? Tampoco decir que el marido es un desgraciado, ¿verdad? Tampoco. Pero hay que… hay que… es que hay gente que dice, o sea, uno no puede hablar bien, ni de la muchacha que lo ayuda a uno en la casa, ni del marido porque se lo roban. Sí, hay que saber con quién. Por eso es importante discriminar y por eso hablamos de los límites acá. Sí, sí, sí. ¿Sabes cuándo reforzar y de qué forma? Si siempre reforzás al mismo hijo. Y qué tristeza decir eso, de verdad. O sea, digo, me estoy escuchando ahorita decirlo y digo yo, pues que sí. Veo, que feo, pero sí. Claro. Igual, igual con los hijos, ¿verdad? Si siempre reforzás… Oye, Brenda, eso. O sea, es la que siempre nos escucha muy cerca. Sí, definitivamente. Igual con los hijos, si siempre reforzamos al que se saca súper buenas notas, pues el otro va a enfocarse a que en la casa eso es lo que vale. Sacarse buenas notas. Y él no vale porque nunca lo felicitan porque nunca se saca esas notas, porque no es la misma persona. ¿Lo podemos controlar? Sí, sí lo podemos controlar. No lo podemos reprimir porque es inconsciente. Está justamente donde está la represión. Pero sí podemos convertir, hacer conciencia de que estamos envidiando y controlarla. Pero digamos que sale así. O sea, como si fuera así esos payasos que salen de una caja, ¿verdad? Salen así, ¡plum! Y entonces, de un momento a otro, pues yo, ya siendo en el subconsciente, ¿verdad? Y trayéndolo un poco a la conciencia, yo creo que ahí es donde digo yo. O sea, tenemos que poder decir, esto no está bien. Ese es mi cierre, justamente. Ángela, se llama. Ahí estás conectada. Y es ser el investigador privado de nosotros mismos. Si nosotros, en lugar de estar mirando tanto al otro, ¿qué hace? ¿qué no hace? Y si lavó, si se bañó, si engordó, si enflaqueció, si le va bien, si le va mal. Y si nos lo cuentan, lo celebramos. Y si nos cuenta la tristeza, lo sufrimos. En lugar de estar en esas, estuviéramos realmente haciendo un poco más de introspección. Y haciéndolo con amor. No estamos haciendo un programa para autolastimarnos. El reconocer y el aceptar que estamos teniendo un sentimiento como la envidia, es empezar un camino distinto, es empezar una vida nueva. Y para eso, tenemos que hacernos la propuesta hoy de ser nuestro propio investigador privado. ¿Qué les parece? Me parece muy bien. O sea, me parece que lo rico de esto es que podamos ser honestos con nosotros mismos y podamos, en ese investigador que nos estás proponiendo ser de nuestros propios sentimientos y de estas reacciones tan feas, tan negativas, tan dañinas, que no edifican ni enriquecen a nadie. Empecemos por nosotros mismos. Yo no estoy ganando nada con esto que estoy haciendo. Y tampoco estoy haciendo que las personas que son mi turba, oyente, tengan nada positivo, que yo les esté dando nada positivo. Y por supuesto, la persona envidiada tampoco. Entonces, si eso es así, qué bueno que es que tengamos conciencia en algún momento y hagamos un alto. Y en esta policía que nos estás poniendo a hacer de cada uno, o que cada uno sea su propio investigador, que haya honestidad. Porque pasa por ahí. O sea, en el momento en que yo digo, híjole, 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 esto que habló Maricruz y Silvia hoy... Si este programa me incomodó... Vamos a sacar ese investigador. Si veo... Obsérvense en este momento cómo celebran, cómo reciben ustedes cuando felicitan a alguien más. Cuando al otro le pasan cosas buenas. ¿Cómo lo perciben ustedes? Ahí está una respuesta para empezar a cambiar, a modificar ese sentimiento. Y una persona envidiosa, obviamente, si estoy sin trabajo y otra amiga mía estaba sin trabajo y consiguió trabajo antes que yo, y yo sigo sin trabajo, ¿cómo me siento frente a eso? Si yo estoy haciendo dieta y otra está haciendo dieta conmigo y yo pierdo peso, pero la otra no, o al revés. En fin, todas estas cositas, como hablábamos al principio, los pares. Entonces, generalmente, pues sí, es mi emoción, mi sentimiento con la vecina, con la persona que trabaja en el escritorio del frente, a mi oficina. Todas estas cosas, cuestionarnos y preguntarnos es muy sano. Y si la respuesta... El daño que hace, ¿verdad? La envidia. Cuídense. O sea, tratemos de verdad hoy de decir, a ver, esto hace daño a los demás y me hace daño a mí, cuidémonos, valemos la pena, somos únicos e irrepetibles, vale la pena tomar el control de nuestra vida y empezar a cuidarnos. Maricruz Quesada, ¿a dónde se le puede encontrar? ¿A dónde pueden ubicarte? La oficina está en San Rafael de Escazú y el teléfono es 2228-3162. ¿Y en redes sociales? En consultorio Maricruz Quesada o Maricruz Quesada. Ok, muy bien. Vamos a saludar finalmente a Maritza Herrera, que nos está diciendo hola. María Amalia Prado también, Adelia Durán también. Y hoy, mis amigos del WhatsApp se dieron por vistos. O sea, definitivamente nadie me escribió al WhatsApp, todos estuvieron en el Facebook Live y todavía están ahí conectados. Bueno, realmente es un programa, siento que fue un programa que nos edificó, como todo lo que siempre tratamos, de que ustedes tengan herramientas y que puedan tomar conciencia, porque qué fácil que es ir por la vida sin responsabilizarnos de aquello bueno o malo que podamos tener. Así que bueno, fue un gusto estar con ustedes. Bueno, mañana tenemos un programa interesante que dice que conversar es cómo bailar y vos cómo bailas. Vamos a ver cómo nos va con nuestro, cómo se llama, primera vez que va a estar con nosotros. Nosotros, híjole, se me fue. Estoy aquí con, con, ay Dios mío puro, con Francisco Villalta, que va a estar con nosotros mañana. Tenemos un seminario que nos invitaron la semana entrante, entonces mañana vamos a hablar de eso y vamos a hablar también sobre, sobre el tema que les acabo de, de cómo se llama, de comentar. Bueno, recuerden como dice Silvia, porque hablar y escuchar es aprender y crecer. Nos vemos mañana a las nueve en punto de la noche. Chao. Educación sexual, amor, desamor, soledad, los temas más importantes de la relación en pareja y la vida cotidiana, tratado de manera objetiva y profesional. De lunes a viernes a las nueve de la noche, como dice Silvia, por Teletica Radio, noventa y uno cinco FM. Generamos conversación. Todo el acontecer nacional e internacional al instante en una sola frecuencia de radio. Telenoticias por Teletica Radio, noventa y uno punto cinco FM. De lunes a viernes a las seis de la mañana, doce mediodía, siete de la noche y once de la noche. Sábados a las siete de la noche y domingos a las seis y treinta de la tarde. Telenoticias por Teletica Radio, noventa y uno punto cinco FM. Generamos conversación. El desarrollo de la pequeña empresa, las mujeres en la economía, cómo emprender un nuevo negocio. Esto y más en Pulso Empresarial, con Nielsen Buján. La cita es de lunes a viernes a las tres y treinta de la tarde, aquí, por Teletica Radio, con Nielsen Buján y sus invitados. Generamos conversación. Pulso Empresarial Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Rodolfo González y quiero invitar a...